Saludito a mi raza, a la propia Yuri y su esposa, este saludo, a la gente de las Marías Si eres pobre te odia la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sol, porque usares le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que abría en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus derribos No más por mi traidor del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gavazo, pero él no deja de trabajar A los ángeles van cada rato, y regresan con un mineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como del lugar Se llama Laurita Garza, para todas mis amigas maestras aquí presentes Muchísimas gracias para toda la banda, no se vayan, le queda mucha música esa noche, a esta madrugada Vienen mis hermanos de los amis de Guerrero, agradeciendo a toda mi familia, a mi viejita chula Laurita mató a su novio, porque ella no la quería, dijo no traiba a casarse No más porque las podía El camionero, casa blanca Trajeron dos cuerpos fredos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro es el Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía Rufo, saludito a ti Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Quiero cuestión de esperar Muchas gracias mi raza, se quedan con...